Hola Edu, bueno, un partido complicado contra mí con los primeros minutos, ¿qué fue lo más difícil el compromiso y cómo lo analizaste? Lo más difícil fue que nos estaban peloteando mucho y no estábamos agarrando de primero nada, a decir verdad, los compañeros se estaban quedando y solo atrás nos estábamos reventando. Edu, ¿están perdiendo el partido? ¿Qué te dice al medio tiempo? ¿Cuál fue el análisis que también terminan haciendo? Pues sí, íbamos perdiendo, pero puros errores, la verdad, y lo que teníamos que hacer era agarrar bien las marcas y presionar e irnos bien hacia arriba con todo, encabezando por el punta, que estaba encajonando bien a los de Misco y gracias a eso nos ayudó a estar cubriendo los lados para que ya no nos metieran más goles. Les estuvieron devolviendo muchos balones en zona defensiva, sobre todo en la parte central de la defensa. ¿Crees que este haya sido uno de los partidos de más responsabilidad para vos en esta zona? La verdad sí, porque yo no venía jugando de central, sino que yo era lateral, pero por situaciones me tocó jugar ahí y pues sí, es bastante difícil estar jugando ahí en esa posición. Bueno, ¿no es común que un central venga y te haga una gran jugada para meter un gol? ¿Qué era lo que ibas pensando durante tu trayecto de esta jugada y qué te deja por notación? Pues lo que ibas pensando era de encarar, encarar y buscar el empate, porque era lo que necesitábamos. Edu, ahora toca a Xelajú Mario Camposeco, que viene de una victoria contra Estapa. ¿Cómo visualizan ya al rival y qué será necesario trabajar durante la semana para poder sacar una victoria en posición local? Pues hay que irla a meter a los entrenos, la verdad es que no hay que tomarlo a broma, hay que meterle, hay que meterle para que no nos pase el empate igual como hicimos aquí, sino que ya nos toca en casa, hay que irlo a ganar. ¿A quién le dedicas tu gol, Edu? A todos, a mi familia, empezando a mi mamá, que es la que me ha estado apoyando con mi papá desde pequeños y a toda la afición que nos está viendo, que nos ayuda, que nos apoya. Gracias, Hernández.